¡Ajá! Bueno ya va, hay que aclarar algo, ya va El título, aunque es cierto, está un poquito clickbait Porque yo realmente no he visto muchas obras de este lado del charco Vi a Avatar y creo que los jóvenes titanes Harry Potter la hizo una inglesa Entonces yo creo que no he visto muchas obras así fuera de este lado del charco de peleas Pero no es clickbait porque... ¡Duelo Shaolin, Dai! ¡Duelo Godshin! O mucha lucha Porque realmente me parece que el sistema está muy bueno Incluso tiene mejor sistema y mejores peleas Que un montón de shonen de peleas japonesas ¡Ojo! Y eso es lo que vamos a destacar el día de hoy ¿Qué tal chicos, adultos? Igual es un... Agua le gana fuego Fuego le gana aire Roca le gana agua Agua le gana la concha de tu madre Soy el Daikon Silla en México todavía Y esto es las peleas de Avatar Bueno, pues como notaron en la evolución de Airo En básicamente todos mis videos de Avatar Considero a esta serie una... Ang está desperualizando al Señor del Fuego Dios mío, qué hombre Qué hombre Obra maestra Entiendo que no es un anime como tal Entiendo que lo pasaban en Nickelodeon Entiendo que no es toda elitista y tal Con gente fumando toda la serie Incluso si me dicen que a veces el humor es bastante infantil Lo acepto Pero a pesar de todo eso, mi opinión no cambia Avatar tiene tantas cosas positivas Pero loco, tantas Que no sabría ni siquiera por dónde empezar un listado Por eso me... ¡Paren, paren, paren! No les mostré algo No les mostré algo Algo que compré Esto les va a encantar ¡Paren, paren, paren! ¡No, amigo! Me olvidé de mostrarles esto Tengo dos cosas Mirá Esto me lo dio una chica en la que dada Lo hizo ella Un cuadro Mirá lo que es ese cuadro ¡Amigo! Y después Esto me lo compré yo Esto lo voy a poner en una parte del setup Que no se va a ver Pero está épico No Esto es sexo Esto es sexo en forma de coso Este no lo hace sexo Ay, cómo huele a sexo esto Ay, Dios mío Me encanta el olor a sexo ¡Gato! ¡Cálmate! Y mira, Ibi ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ibi! ¡Aaah! Tamaño real ¡Sexo! Y eso, Blanco Y es la leche La concha de tu madre La leche ¡Pará! ¿Lo pagué yo ¿O lo pagaste vos? Si lo pagué yo Me lo puedo coger ¿Te vas a entender? Concha de tu madre No creo que no te dejan hacer nada ¡Vos! ¡Zurdos de mierda! Te compras algo Y te controlan todo ¡Vos! Me moría por hablar un poco de lo que se hizo con él Es buenísimo Y entre las cosas que tiene positivas esta serie Y entre las cosas que tiene positivas esta serie Considero que sus peleas y el sistema son parte de ellas Y miren, Java Es importante destacar que no me parece el mejor de todos los que he visto De cualquier cosa o algo así No, calma Claramente hay peleas y sistemas mucho mejor desarrollados Y hasta estructurados en el mundo del anime y el manga Siendo Hunter x Hunter el ejemplo que siempre doy Pero ahí está la cosa, Java Avatar no es un shonen de peleas De hecho, esta acción es hasta secundaria En cómo se desarrolla la historia Irónicamente, todo arranca por la guerra creada por la Nación del Fuego E igual, miren, el enfoque de ella es otro Va más del viaje que todos experimentaron Las experiencias, el aprendizaje Claramente hay acción, pero nunca es como que la resolución de todo Lo que más se ajusta a acción pura Es el Acnikai del final de Azula y Zuko Y miren, y ni siquiera, aunque visualmente espectacular Es todo menos un combate físico Que ya sea pelear, le dedicaré un video pronto, eh, ojo Miren, el punto es A pesar de que esta serie no va de peleas como tal A mi vista, los enfrentamientos son buenísimos Pero, ¿por qué? Bueno, démosle porque a mi parecer Hay varias razones La estructura de Avatar no es para nada compleja Pero establece varias reglas esenciales Primero, no todos pueden ser un maestro control Es algo con lo que se nace Lo que ayuda a que esto no sea un festival de poderes por todos lados Esto lo usa un grupo más o menos selecto de gente Haciendo que la gente que no tenga poderes tenga mucha relevancia Y por supuesto, que la milicia tenga mucha importancia Si la trama se movió porque la nación del fuego atacó, ya sabe Quiere decir que los tipos le han invertido la vida para aumentar sus recursos militares La que estaba salada era Ty Lee Que peleaba, que, viste, que te pegaba en los puntos De no sé qué, que te dejaba todo taradito, viste Te pegaba y te dejaba Eh, 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 aguante re cero Eh, eh, aguante re cero Estaba re loca Ty Lee Pero en ese periodo tan corto de tiempo Porque esa fue una decisión de Sosine La única posibilidad de sustentar ese incremento tan grande en milicia Es que ellos le dieron prioridad a tener más gente Y no a tener mejor gente ¿Qué significa esto? Que aunque sean miles Pueden ser derrotados por cientos Si estos últimos han aprendido su control de la forma correcta Que de hecho eso fue justo lo que pasó Y esto se logra por el segundo punto La disciplina El ser maestro control no es tratado aquí como una magia como tal Que qué sé yo, si crees firmemente y amas a tus amigos Pues tendrás fuerza y ganar Esto es disciplina pura Claramente puedes ser un maestro control Pero si no comprendes las bases del arte Y no tienes la mente Donde debes ser en referencia a los primeros Sí, bueno, no es tan así Porque cuando invadieron, eh Muchas gracias, afición Auxi Carpa, muchas gracias ¡Sí! Agustín Carpa just resubed for 4 months Me alegro que hayas vuelto Y espero que hayas tenido un buen descanso Que te lo mereces Y gracias por levantarme el ánimo con los videos y directos Besos y abrazos a vos y al chat corazón morado pd Pronto podrías hacer algo de Bungo Stray Gracias Agustín Podremos hacer algún día Eh... Cuando van a la Tierra del Fuego Muchas gracias afición Muchas gracias por los 10 meses ¡Sí! Otro tren del time No podemos tener otro tren del time No podemos tener otro tren del time No somos tan poderosos Cuando están en la... Cuando invaden el País del Fuego Que van todos los maestros selectos Cuando se va todo lo del eclipse Les rompen el orte y tienen que escapar esto Los maestros de cada elemento Pues vas a ser malísimo Así de simple Ahí tienen el ejemplo del almirante Sao Sao era de los más altos rangos de la nación Pero era un tipo prepotente, explosivo Que no medía sus actos y un largo etc En otras palabras era como el culo No solo el suco del inicio de Avatar Le rompió las nalgas en un Agni Kai Que ojo, lo logró gracias a que tenía un poquitito de las enseñanzas de Airo Que ese sí entendía de qué va la cosa También el mismo Ang se burló de él cuando lo conoció Y el mismo Sao quemó sus propios barcos El tipo era horrendo y es lógico Porque a esta gente no le interesa profundizar No le interesa que su gente vaya por el camino correcto Y que de verdad se adentren en la disciplina del fuego control ¿Para qué? Lo que quieren es tirar fuequito para pelear y ya está Esto es un balance buenísimo Porque esto forza a los personajes A de verdad estudiar el arte que manejan Y tener una mente que no colisione con dicha estructura El único que más o menos se pasa esto por las nalgas es Ang Y miren, ni siquiera Él podía tirar fuego apenas le enseñaron lo muy básico Pero como no tenía la mente para ello terminó hiriendo a Katara Y se bloqueó totalmente Tuvo que venir el suco evangelizado pelo Pero es que el problema que Ang tenía facilidad para prender el fuego Porque no era su opuesto Cada maestro de determinada tribu tiene un opuesto cada avatar El opuesto de Ang era la tierra control Por eso le costaba tanto Era su opuesto natural Al ser un maestro aire Lo largo A volver a abrir esa puerta Y fue ahí donde pudo utilizar este elemento Eso está muy bien Ahora ya, vaya Aquí hay otra cosa Ok, da Y la disciplina El autocontrol El entender ¿A quién le importa? Muy bonito Ah, pero ¿Qué me impide a mí tirar un fuego Que destruye una montaña entera Pasándome esta estructura tan bonita por el que te conté? Tranqui, miren Que ahí vamos al punto 3 Que a mi parecer es el más importante Ok, ¿Qué es lo que le impedía a Osai destruir el planeta de un golpe? ¿Tal vez porque era malo? Pues miren, no Dentro de su núcleo familiar a su vista Estaban haciendo lo correcto, ¿o no es? Tal vez porque, no sé ¿No se le ocurrió? No, claramente no es eso Es algo simple Y es que, aunque estas habilidades parecen magia No lo son Son de hecho un arte marcial Lo que puedas hacer con tu elemento Por muy maestro que seas No sobrepasa un límite lógico de un individuo A lo que me refiero es que Un maestro tierra no puede mover un continente Que se yo Un maestro agua no puede mover el océano Un maestro aire no puede... Bueno, pero las maestras agua podían controlar la sangre control A ver, la sangre control era la habilidad Más chetada de todo Avatar Absurdamente rota La sangre control Absurdamente rota Conducir un huracán o un tornado Sí, pero solo durante la luna llena No viste la leyenda de Korra, ¿verdad? No lo viste ¿Qué se yo? Quien puede hacer algo similar a esto es el Avatar Y por eso es tan importante para el balance Porque a fin de cuentas Los humanos somos unos idiotas y nos matamos solos La única manera de ponerse encima de las otras naciones Es por métodos militares Que sería el equivalente a tener tanques de guerra y demás Es lo mismo ¿En qué se basa la sangre control? Que en que supuestamente como tenés agua en el cuerpo te puedo controlar Se le llamó sangre control por llamársele sangre Esto fue un tenés agua en el cuerpo entonces te puedo controlar Así de fácil Es como el metal control El metal se hace con tierra o tiene pedacitos de tierra Sí, bueno, lo controlo Che, pero... Lo controlo No, pero... Lo controlo ¿Por qué quiero? Es como el volcán Es como la lava control Che, pero no podés controlar un volcán ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo lo que quiero Che, pero... Te está yendo... Ah, lo que quiero Che, ¿por qué carajo si sos un maestro de fuego tiras rayos? Porque quiero Che, pero... No tiene sentido El fuego no Yo tiro un rayo ¿Cuál es? Si quiero tirar un rayo lo tiro ¿Qué ahora? ¿Qué sos ahora? ¿La policía de los maestros de fuego que no puedo tirar rayos? Yo tiro lo que quiera Y era media fumeta El tema de... Te tiro un rayo Lo absorbo Pasa a través de mi cuerpo Lo desvío Absorbo rayo Desvío rayo Absorbo... Absorbo rayo Desvío rayo Pero con maestros control Por cosas así es que tú ves que los maestros Voy a re-hater ¿Cómo voy a ser hater? De... De avatar Amo avatar ¿Cómo voy a ser hater? Pero tampoco voy a decir que todo tiene lógica La sangre control es una fumada Lo de los rayos nunca me copó A mí no me copó A ver ¿Se ve épico? Sí No tiene sentido que un maestro fuego tire rayos Si querés meter otro elemento Metelo No hagas que un maestro fuego tire rayos Las tierras no andan lanzando montañas Lanzan piedras El maestro agua no te tira el océano en la cara como un tsunami Pelea con el agua que tiene alrededor De hecho, la Katara peleaba con su cantimplora Con esta limitante lógica No hay manera de que venga alguien Y por el poder de la amistad digas ¿Sabes qué? Yo voy a invocar un tornado aquí Porque sí Porque mi amiga Imposible Eso no se puede En que... A ver A mí me pareció muy ingenioso Cuando Katara Está presa Y empieza a correr Para sudar Y utilizar el sudor Como agua control Me pareció muy bueno No tenía sentido que hiciera hielo No le veo el sentido A... A volver tan... A bajarle tanto la temperatura al agua ¿Cómo haces? Katara estaba muy rota Muy rota Katara era Buena suporte Peleaba bien Congelaba Controlaba la sangre Hacía de todo Katara Katara era de los personajes más rotos de la serie Que no lo hayan querido aprovechar Es otra cosa O sea, estaba rotísima Te ayuda esto En dos cosas también Primero en que las peleas sean creativas No va del que tire el poder más grande Va del que use mejor los movimientos que ha aprendido Para así conectar una habilidad contra su oponente Vemos cómo utilizan cosas del entorno Los vemos correr, esconderse, planear estrategias Todas las peleas de una u otra manera son diferentes en algo Eso hace que la acción siempre se sienta fresca, entretenida y sobre todo vistosa Como esto no va de quien tire el poder más grandotote Tienes que hacer tus movimientos rápidos y eficientes Esto hace que las peleas también Bueno, a ver Azula tiró un rayo y mató a An Que Katara estuviera re rota Y tuviera un agua de manantial Sumamente curadora Y que curara a An Está todo bien Pero Estaba re rota Le tiró un rayo y lo mató An murió También sean dinámicas Son frenéticas Tienes que pensar rápido Le tiro una patada o lo inmovilizo ¿Qué hago? Es una belleza Y es así que tiene que hacerse Tampoco hay una técnica superior como tal al resto Cada movimiento causa un flujo diferente en tu control Excepto la sangre control La sangre control sí es superior al resto La sangre control hasta podía quitarte los poderes, boludo Ya era absurdo la sangre control Además no entiendo para qué existe el capítulo de la sangre control Si la sangre control Solo se mete en ese capítulo Y no se toca más hasta en la leyenda de Korra Que lo utilizan para un arco La verdad la sangre control está metido Para introducir a un personaje Que no tiene valor a futuro Y es como ¿Para qué? Entonces no haces lo mismo siempre Sino que tiras diferentes cosas Dependiendo el contexto y la situación Papá, eso es todo muy difícil Sí, ciertamente hay habilidades Las cuales son claramente superior que otras Como por ejemplo el relámpago Que es lo que tienen los maestros Fuego Pero igual esto tiene un costo altísimo Si le tiras eso a alguien que sabe direccionar dicho rayo Loco, fuiste bueno Lo que te van a dar es salchicha Azula y el mismo Osai pudieron haber muerto múltiples veces Como por ejemplo cuando Osai le tira el rayo a Zuko Zuko no se lo pega en la cara Porque sabe que ese no es su trabajo Es del Avatar Si se lo raja a él Entonces esto será más sangre y más guerra Tiene que ser el tipo destinado a esto Porque a la vi... A mi lo que si no me terminó de gustar de Avatar Que antes lo defendía Viste cuando estás en modo fanboy y lo defendía Y ahora estoy como... La verdad que hubiera estado bueno otra resolución Es el final De aparece un león tortuga Y después le dice que... Que... Estuvo bueno todo el mensaje que le dieron los... Que le dieron los antiguos Avatar Que incluso es el que le dice el androide 16 a Gohan Hay veces que tenés que matar, Ann Hay veces que tenés que matar No podés sacarle el... Hay que... Si hay que matar hay que matar Si hay que tirarle un tiro en el medio del pecho Y bueno se le tira ¿Qué le vamos a hacer? A vista del público Se verá como que llegó la paz No que la familia se mató entre ella Y hubo violencia y sangre Ahí tienen Una técnica letal Pero con un precio altísimo Y cuando no les cobró comisión Por tirarla a lo bruto Tiene sustento en la historia Buenísimo Lo mismo con la sangre control Por ejemplo Que si me preguntan Es la técnica más rota de la serie Bastante Koczyninski Pero bueno Al menos solamente es bajo la luna llena Y ahí es donde la estrategia militar Entra en juego Porque los maestros Utilizan el ambiente La naturaleza Los cambios climáticos Por ejemplo Utilizan el cometa de Sosin Igual Yo hay algo que no entiendo Sobre el tema de la luna llena Porque viste que la luna llena Te explican que es como un potenciador Para los maestros agua Viste que era como En la luna llena Mis poderes son más fuertes Como Durante un cometa Los maestros fuego Tenían más poder Onda La sangre control Tenía que poder Seguirse usando Por eso la leyenda de Korra Se elimina El factor de De que yo los use Sobre la luna llena Porque Con la luna llena Deberías hacerlo Más efectivo Pero podías seguir usando Porque El agua seguía estando En el cuerpo De la De la gente Pero a quien le importa Korra Korra es una buena serie Muy infravalorada Porque la gente Sigue pensando Que todo tiene que ser Como estaba en Abad En la leyenda de Ang Pero la leyenda de Korra Es muy buena serie A mi me encanta La leyenda de Korra A mi me encanta El arco de Amón Me parece Fantástico Es espectacular El arco de Amón Buenísimo Buenísimo El arco de Amón Maestros agua Pelean de noche Todo Todo está bellísimo Que de todo esto Hay otra cosa importante Y son las posturas Miren Yo no tengo idea De artes marciales Pero aquí Cada técnica Parece ser parte De un esquema No es mover los brazos Como un desquiciado Es saber las poses Saber el método Para lanzar cada una Esto no solo alimenta El tema de la disciplina También hace aún más Vistosos y entretenidos Los enfrentamientos Porque se ve que hay un proceso De pensamiento Detrás de cada golpe Y no un montón de gente Y tirando magia Y moviéndose a lo loco Miren suena increíble Pero cada detallito Que mencioné en este video Fue pensado Para los combates De aquí En una serie En una serie En una serie donde Las peleas No son el centro De todo Bueno a ver Hasta que apareció El avatar Eh El señor del fuego Controlaba el mundo A base de Pum 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 Rayo Pum 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 Fuego Pum 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 Rayo Che No se puede conquistar Más sin ser Pum 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 Rayo Pum 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 Fuego Pum 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 Rayo Hasta que volvió Tirado Pum 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 Terraso para todo Ta 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 A ver Que decir la verdad Nada El sistema de avatar Está muy bueno Tiene limitantes Claras Promueve la creatividad Y el uso de las técnicas Variadas Es muy vistoso Rápido Y cada maestro control Aporta de una u otra Manera la historia Miren yo que soy fanático De los shonen de pelea Admiro el trabajo Y la dedicación Que le aplicaron a avatar Que como ya saben Para mi Es una obra maestra A chequenme que voy hasta el baño Me estoy veando